Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien, que estés teniendo un día bien, bien bonito. Ya sabes que en este canal siempre buscamos que las vibras estén hasta arriba. Para quienes tan amablemente luego en los comentarios me preguntan, yo estoy muy bien, estoy vibrando bastante alto, muchas gracias por preocuparte. Pero ahorita no se trata de mí, sino de ti. ¿Cómo estás? Te voy a quitar cosas malas si es que las traías y si tus vibras andan bajas, no te preocupes, por aquí están. Voy a tomar esta bolsita y la voy a llenar de mis buenas vibras, solo las mejores. Y te la voy a mandar a ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Seguimos con la temática de la temporada de regreso a clases porque todavía estamos en tiempo. Obviamente para todos es diferente si eres de cuatrimestre, de semestre o de año completo, yo no sé, depende de tu escuela. Y yo ya he comentado que yo no regreso a clases porque yo ya no estudio. La verdad, no te voy a mentir, presión menos, ¿eh? Siempre me ha gustado la escuela, pero pues la presión es diferente. Es verdad que ahora tengo que lidiar con cosas de adulto, pero pues si sabes, sabes. Y si no, pues para qué te espoleo. Está feo, pero pues tendrás que pasar por eso. En fin, una morra de los plumones siempre lo será. Soy parte de la comunidad. Entonces, pues siempre me va a entusiasmar la temporada por el hecho de comprar los útiles escolares, que si los plumones obviamente. Y como ves, yo tengo un escritorio en donde hago mi trabajo. Y aunque mi vida ya no tenga nada que ver con la escolaridad, tengo este escritorio. En donde he pasado la mayoría de mi tiempo. Y he pensado en comprar algunas cosas y que mejor que hacer este video para poder consultarlo contigo. Quiero que esté muy abierta la posibilidad de que me des tus opiniones aquí abajo en los comentarios de todo lo que te voy a mostrar que quiero. Porque además de que no somos ricos, todavía también no está bien todo eso del consumismo. Pero te quiero compartir mis ideas de mi wishlist. Y en el camino, si te sirven a ti esas ideas y los links que te voy a dejar aquí abajo, pues qué mejor. Pero no solamente eso, te voy a dar los buenos tips, los ofertones y pues también algún otro consejo para que ahorremos más. Y pues ya, vamos a empezar con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Primero empezaremos por el que ya te dije mi espacio favorito o al menos en el que paso más tiempo en toda mi casa y mi vida en general. Honestamente sí he desarrollado toda mi identidad en este espacio. Pero yo sé que como en la vida se puede mejorar siempre. Si tú no tienes un escritorio, la verdad es que yo te recomendaría que entre más amplio y pensado sea mejor. Y de hecho, este sí no lo voy a comprar porque ya tengo un escritorio. Pero yo te voy a dar un consejo. Vi uno, te digo aquí en Amazon México, que es en forma de L. Yo soy una persona que creo que trabaja de una manera creativa y que necesita tener su espacio. Y en este escritorio, pues, puedo tenerlo, sí. A lo mejor si tuviera una parte extra acá a un lado, como te digo, ese escritorio de L, estaría mejor porque así podría tener mi espacio para escribir o dibujar. Porque puedo estar en la computadora, pero solamente tengo este pequeño espacio y no me gusta tanto. Y algo que yo buscaba cuando compré este escritorio es que tuviera cajón. Y aunque ese no lo tiene, yo creo que se puede solucionar con unos cajones que también venden aquí. Que son de plástico y que se montan en el mismo escritorio. Si tú estás buscando escritorio para esta temporada, yo te recomiendo ese. Y hubiera sabido también tras la marcha los inconvenientes. A lo mejor si hubiera preferido un escritorio en L. Pero bueno. Y yo creo que la compra que más me entusiasmaría hacer y por la cual estoy pensando muy bien en con cuál irme. Sería un Kindle. Tengo muchas ganas de comprarme un Kindle. Ya ella tenía uno, pero no lo usaba. Y pues pasó en unas mejores manos. Pero ahorita quiero regresar a leer los libros en digital. Porque me he dado cuenta que soy muy impulsiva. Y cuando quiero leer algo, lo quiero leer en el momento. No me puedo esperar hasta conseguir el libro en físico. Y pues como se sabe, en Amazon compras el Kindle. Y puedes comprar directamente ahí el libro digital. Y es comodísimo y quiero comprar uno. Y lo bueno es que ahorita están en oferta. Y pues como sabes, en esta semana hay temporada de promociones en sí. Y aunque hay tantas promociones, yo creo que ahorita en Amazon México sí se están pasando. Aunque sea promoción de temporada de regreso a clases, tienen de todo ahorita en oferta. En serio, en esta semana vas a encontrar ofertas hasta del 50% de descuento. En electrónica, moda. Ah, eso me recuerda. Voy a comprar mi maquillaje de Yuya. Mi gel de cejas es buenísimo. Si no lo has ocupado, úsalo. Te lo recomiendo muchísimo. Y ahorita están en súper oferta. Y además, te tengo un súper tip. Te puedes ahorrar hasta un 15% extra con el cashback de nuestros amigos de Letyshops. Pero es limitado, así que te tienes que apurar para aprovecharlo. Para hacerlo basta con registrarte en la página web o en la app de Letyshops con el link que te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Después entra a Amazon a través de Letyshops y desde ahí puedes hacer tus compras como siempre. El cashback aparecerá en tu cuenta de Letyshops y después de la confirmación podrás retirar tu dinero en tu cuenta bancaria o también en PayPal. Así es. Y no sé tú, pero a mí me encanta eso de ahorrar un extra. Otra cosa que también quisiera cambiar de mi escritorio es el mousepad. Este es en forma de osito de goma y me gusta mucho, pero también ocupo muchísimo la computadora. Y cuando edito, por ejemplo, videos demasiado tiempo me llega a doler aquí. Y también ocupo el teclado para hacer comandos y todo ese tipo de cosas. Entonces vi este mousepad que tiene cojines y también viene el extra que va aquí abajo del teclado. Lo cual me parece perfecto porque yo he buscado otros y ninguno se acerca como a lo que necesito que sean básicos. Y tampoco que sea el combo, ¿sabes? Entonces ese está perfectísimo y a muy buen precio. Porque yo fui a una papelería grande y la verdad están bastante caros los mousepads. Y solamente vendían este, el del cojincito y no tenían colores diferentes y aquí sí. Y este también tiene extra el del teclado. Y otra cosa que quiero comprar desde que adquirí esta computadora es un stand. Nada más que como mi silla ya es como un sillón. Está a esta altura y siento que ya no lo necesito demasiado. Pero me hubiera encantado tener un stand que elevara la computadora, te digo, para lo mismo de la postura y para que me ayudara que no estuviera encorvada. De acrílico. Quiero irme un poquito hacia allá, la temática del acrílico. He visto mucho en Pinterest la decoración Asterix y está muy de moda utilizar el acrílico. Y en Amazon México es en donde lo he encontrado al mejor precio porque el acrílico es caro. Y la verdad sí me gustaría, pero ya no es si me gustaría gastar ese dinero en el stand. Más bien es de que creo que ya no será necesario por la altura de mi silla. Pero imagínatelo aquí, me encantaría. Se vería hermoso. Y aunque no creo comprarme el stand de computadora, que la verdad si tú lo haces, por favor, mándame foto. A lo mejor sí me gustaría agregar elementos que sean de ese material. Me ha gustado últimamente muchísimo. Por ejemplo, hay paquetes de portalápices que también pueden servir para las brochas. Y también venden aquí en tornasol. Y aunque ya lo venden con este estilo, ya lo estás viendo, yo te recomiendo que compres esto de aquí. Me vas a preguntar. Precioso. Es un film tornasol, que claro, obviamente si te gusta el estilo. Que de hecho es para las ventanas y puedes forrar superficies planas, lisas con esto. Y pues si compro algo de acrílico que sea más económico, lo puedo elevar con este plastiquito. Y también lo puedes comprar en Amazon México. Y voy a traer mi té, que por cierto, eso me recuerda que aquí tengo un portavasos de silicón en forma de perrito, en cara de perrito. Pero la taza le tapa la cara y eso me molesta. Y encontré estos que también son de acrílico con formas irregulares, que la verdad, chula. Me encantaron estos, sí les tengo muchísimas ganas. E igual, si se me antoja, puedo agregarle ese film holográfico y le va a dar otro look muy diferente. Pero bueno, regresando al escritorio. Y este puede yo creo que también contar más como un tip, porque lo he estado pensando bastante sin comprar o no este artículo. Yo creo que me voy a inclinar por el no. Porque aunque me gusta muchísimo, no creo que sea práctico para mi computadora. Te voy a explicar. Esta computadora tiene un teclado, que es el básico. Y aunque no suena aesthetic, como los que vemos en los videos de ASMR y las personitas. Tienen todo su espacio de escritorio bien padre. Pues es funcional y tiene esta parte que es touch. Y a veces me lo pide por cualquier cosa para identificar mi huella y pues necesito usar este teclado. Pero pues la verdad, siempre mi sueño ha sido tener un teclado mecánico. Porque hace mucho que no tengo una computadora de escritorio. Había tenido laptop. Y encontré el clásico teclado mecánico. Que de por sí hay muchísimos teclados mecánicos y puedes tú hacer el propio. O sea, comprar las teclas que más te gusten y también comprar los mecanismos y lo que es el esqueleto del teclado. Si tú quieres adentrarte más en ese mundo, seguramente habrá de haber muchísimas posibilidades y muchos videos en internet. Que créeme, yo los he visto. Pero yo te recomiendo que si el básico, el que dicen que está bien, bueno, bonito, barato. A lo mejor no tan económico para que digas, ¿por qué sea tan barato? Esto no va a funcionar. Pero de verdad, créeme que si fuera a funcionar para mí, yo me lo compraría. Hay en diferentes colores. Hay en verde, en rosa, en lila. Y pues el sonido de las teclas siempre es recomportante. Ahora siguiendo más a las cosas de papelería, te voy a invitar a mi cajón. Aquí no tengo todas mis cosas. Están aquí en el mueblecito de mi escritorio. Que ese es el que yo, pues estoy entre que sí o no cambiar por los de acrílico. Pero pues eso lo veremos después. Eso es lo que tengo aquí adentro. Tengo, por ejemplo, esta bolsita en donde guardo baterías, memorias. Tengo cuadernos, sticky notes. Tengo un par de labiales. También tengo mi colección de putters para abrir cajitas. También unos washi tapes. Tengo clips y mis marcatextos. Lo que sí es que para cosas pequeñas solamente tengo estos dos mini guacalitos. En donde tengo cosas más pequeñas. Pero yo sé que podría tener un orden más establecido. Si tengo estos organizadores de plástico que estás viendo. De esos sí o sí yo creo que compraré. Porque no solamente tengo este cajón. También otro sacaba en el mueble de un lado. Y sé que me servirán mucho. Estaba pensando en comprar lo que sería para guardarlos cubiertos. Pero creo que no tiene el tamaño correcto. Además de que pues yo creo que sí se vería mejor si estuviera todo en plástico. Bonito, transparente. Combinando con mis cosas de acrílico. Y es que pues la verdad nos gusta siempre combinar. Por ejemplo, eso me recuerda que aquí tengo unos clips. Que son rosas, que sí de kit, de kirumi. Pero he visto que venden paquetitos en donde todos son del mismo color. Ya sea oro u oro rosa o también plateado. Pues todo esto que sí, los clips. También las tachuelas para los mood boards. Ah, los mood boards. También quiero un mood board. Pero no estoy segura. No estoy segura si quiero de corcho o de imán. O sea que sea de pizarrón blanco. Todavía estoy como pensando en eso. Si tú me recomiendas uno más que otro. Déjamelo aquí en los comentarios. Así te decía. Y en estos paquetes también hay otro. Viene uno más completo en donde viene con portacinta. Por ejemplo, yo tengo este rosa. Pero pues se vería más bonito otro. Este lo podría poner en otro espacio de la casa. Y sí, este es mi cajón. Déjame saber tus comentarios aquí abajo. Si te gusta mi canal, seguramente te ha de gustar el DIY. Y tengo esta sección en donde yo pienso comprar. Porque siempre he estado en mi lista. Pero nunca la compro. No sé por qué. Un kit que venden aquí. Que la verdad sí, sí. Desde cuándo me hace falta muchísimo. Que es el pad para cortar. Este cortador que es como si fuera para pizza. Redondo así. Y pues puedo cortar tela. Y pues sería mucho más fácil cortar todo. Y no sé por qué estoy esperando. Y desde cuándo lo quiero. Vienen en varios colores. Y viene súper completo. Yo creo que sí me hace falta. De ese tipo de cosas no solamente es de pensar como de que... ¿Será que me lo compro? Como con las otras cosas que son más para la decoración. Este yo creo que sí me hace falta. Y sabes qué? Hablando de cosas que me hacen falta. También vi que hay estuches. Porque me han preguntado mucho de los estuches que ocupo para mis lápices y mis colores. Que son como la colección completa. Pero encontré unos que están perfectos porque son más como para el uso cotidiano. Yo ahorita que regresé a dibujar. Sí me di cuenta que hace falta un espacio en donde tenga como varios compartimentos. Que pueda tener la sección donde están las gomas, los lápices. Que si las brochas para la acuarela. Y estos que te estoy enseñando son mucho más completos que los que tengo. Te digo, estoy como en los dos extremos. O tengo muy básicos o solamente en donde van las secciones para los lápices. En donde van todos los colores completos. Que también los venden aquí. Porque si estás en un momento de tu vida. En donde según por el grado en el que vayas. O tu carrera, no sé. Literalmente puedes ocupar todos los materiales del universo. O nada más un lápiz. También dependiendo de lo que tú quieras. Lo que estés buscando lo puedes encontrar. Te tengo opciones. Y por último te tengo uno de mis espacios favoritos. Aquí en mi oficina. Que es esta parte. En donde tengo mi sección del café y del tecito. Pero pues que le hace falta. Que si los snacks. Entonces no sé si has visto tú en TikTok. Que hay videos de chicas que tienen sus refris. Y que ponen ahí que si fruta. O bebidas pequeñas y así. Entonces yo encontré unos refris aquí. Que están preciosísimos. Me encantaron los aves de que. O sea. Porque no son los que he visto. Son diferentes. Tienen un diseño más retro. Y la verdad yo creo que de estas cosas. Son de las que más tengo ganas tener. Aunque sí. A lo mejor no es que sea una necesidad. Como otras cosas que te platicé hace un rato. Me encantó el diseño. Hay colores diferentes. Hay en blanco. En azul. En rojo. En rojo también creo. En negro. Me parece haber visto. Entonces también depende de tu espacio. Lo podrás tener. Ah y también por cierto. Que no es caro. Porque pues. He visto algunos refris que son muy caros. Llegan hasta los 3 mil pesos. 4 o 5 mil pesos. También depende del tamaño. Este es uno pequeñito. También lo podríamos ocupar. Que si para las mascarillas. Que si para el skin care. Pero a mí me gustaría ocuparlo para los snacks. Y para complementar esta parte. A lo mejor hasta compraría una mesa un poquito más grande. O también reutilizaría una mesa que ya tenga en mi casa. Agrandaría un poquito el espacio. Pero pues quiero también saber tu opinión sobre eso. Ah y aquí abajo tengo mis tazas. Y sí. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre 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 leo con todo el cariño. Y con todo el amor para ti que me estás viendo. Espero que te hayan servido los tips. Que te haya gustado lo que platicamos. Este momento que compartimos. Ya te lo dije muchas veces. Pero de verdad aprecio tus comentarios. Tu opinión. Entonces pues déjame saber. ¿Qué piensas aquí abajo? También si tienes algunos tips de decoración. Pues ya sabes que este es nuestro espacio. No solamente mío. Con el pasar del tiempo hemos decorado. Y hemos formado lo que es. No se te olvide picarle al link que te voy a dejar aquí abajo. Para que descargues Letyshops. Tanto en la aplicación. Como también en la computadora. Para que aproveches esta temporada de ofertas en Amazon México. Y en muchos lados más. Si es que no lo sabes. Hay muchísimas tiendas en las que puedes tener cashback con Letyshops. Y sí. No se te vaya a pasar. Para que aproveches. Y ya. Te quiero muchísimo. Y creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Bye. Te quiero mucho, mucho, mucho. Bye.